Me gusta que el reggae Dura, mamacita, tu quisiera Dime, mira, tú, mira Tú muy bien, tú y esta pura Yo quiero la poquita Yo te doy un wey En el jeelo, duro, duro Vuelve a la poquita, papi, dentro, baile Si no cae nada, llame la pieza Mi beso, baile Después de que mujeres se sienten en el aire Como Argentina, todo el pelo menos aire La poquitosa, bella escandalosa La muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si una vomita y yo eso de que estarlosa La cara está en mi cama y te pongo las dos. Ya tienes el toque, toque, toque. Tienes una luna de las bendiciones especiales. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, ya no tenía que decir la dura, 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 dura. Dura, tu rima, porque tú te vienes quieta. Dura, mamacita, porque ustedes ven ven. Dura, mira cómo brilla tu piel. Dura, tuve la primera que me diga. Dura, mira cómo brilla, bran, bam, bam. Dura, mira cómo brilla, bran, pan, pan. También te veis pie nada, bran, bran, pan. Si te vienes a tu y 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 ¡Gracias!